¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿El plato de mi abuela? ¿Cómo es de tu abuela? El duralés de toda la vida. ¿Y sueles hacer tú judías en casa? Sí, sobre todo pintas. Tanto mi madre como mi abuela lo han hecho tan bien que yo he ido aprendiendo poco a poco. Oye, yo creo que tienes que probarlas por si te lo quieres. Que te recuerden a alguien, a tu abuela o algo que te pasa. Sí, sí, sí. ¿Has cenado o te apetece? Yo ahora pruebo un poquito. Vale. Vamos a coger el chico. Sí, coge, coge, sin problemas. El chorizo, no sé yo, sí. Como en el chorizo viene el pueblo, yo creo. Y las judías perfectas. ¿Y entonces quién crees que te lo pueda haber mandado? Yo creo que mi abuela. La estoy dando a saber. ¿Y entonces no te ha enseñado a hacerlas? O sea, tú has aprendido luego libremente. No te ha enseñado ni nada. Oye, ¿y galletas no las comes? ¿Eras mi vida? ¿Qué quieres? Pero bueno. Para mí, que mi familia esté aquí, que compartan conmigo este momento, que es lo único que solo pasa una vez en la vida, que es estar en Masterchef. No tiene palabras, es indescriptible. ¿Para déle un beso, papi? ¿Dónde sí? Un besito. Muy bien. Bueno, Cristina y Cayetano, bienvenidos. Muchas gracias. Un placer, nos lo hicimos. Bueno, a los dos, a los tres. A los tres, a los tres. Tienes ahí a Valeria en camino, ¿no? Valeria en camino. Está guapísima. Oye, Fran, tienes aquí a toda tu familia, contento. ¿Cómo voy a estar, Pepe? Demasiado, demasiado contento. Oye, ¿cómo ves a Cayetano? Pepe es mayor. Ha crecido. Se ha crecido pesa más. Sí. Cuando vine. Está guapísima, ¿eh? Sí, gracias, Karina. Está muy guapa. ¿Qué tal, Valeria? Muy bien. Con muchas patadas. Me hacía un esfuerzo de tanto tiempo. Papi, es que está... Ay, qué manadas. Ay, qué guay. Oye, por cierto, Cristina. Sí. ¿Cómo están siendo estos casi tres meses sin él? Bueno, un poco duros. La verdad es que yo ya lo voy llevando, ya me he hecho la idea. A lo primero no me hacía la idea, pero bueno, ahora tengo que decir que sí, que esto es por una buena causa. Para un futuro. Para un futuro. O sea, que se pueden pasar incluso otros tres meses más si hicieran falta. La verdad es que estoy muy orgullosa de él. Pienso que es una persona muy valiente. Hay una cosa que siempre te la voy a decir, tú lo sabes, es que eres una persona muy segura de ti misma y a mí eso es lo que a mí me enamoró. Oye, ¿y qué pasó en París? Porque algo me han contado. Pues fuimos a subir a la catedral de Notre Dame, que había, bueno, no me acuerdo el número de escaleras, pero muchísimas. Le digo, no, no, digo yo, no subo escaleras, ¿no? Y cogió él, me dijo, te preocupes, que ya, que hay que verlo y te voy a subir yo. Y me cogió a UPA, me subió todas las escaleras. Te subió así en brazos todas las escaleras. Ya no quedan hombres así. No, no, desde luego que no. Horas después me pidió matrimonio en lo alto de la Torre Eiffel. ¿Cómo le iba a decir que no después del esfuerzo que hizo? Pues hombre, era un sí. Allá arriba no se puede decir que no. Ahí sí que me di cuenta, ahí sí me di cuenta que dije, aquí ya tiene, esto es el hombre de mi vida. Te pido matrimonio, me dices que sí, qué menos que invitarte una copa de champán aquí que nos vea todo París. 9 euros la más barata. La miro, me giro, la miro. Digo, cariño, a mí yo es que tengo más sed de agua, ¿por qué no compramos abajo una botella de agua? Y al final terminamos con el agua, ¿eh? Al final brindamos con agua. Y mira, dicen que da mala suerte, pero hasta el día de hoy, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Despídete que se van. Vete con la mami y hijo, que papi se tiene que ir a trabajar. Adiós, nos vemos en Cuenca. ¿Sí? Bueno. Te amo, chiquita. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué te voy a decir? Me ha gustado estar hoy aquí conmigo. Me ha encantado. ¿Sí? Me ha encantado. Por lo mismo digo, y me das ilusión de caer de aquí al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!